En el cerebro cerebral, la madurez no llega hasta los 20 o incluso hasta los 30 años. En las últimas décadas se ha descubierto que nuestro cerebro es capaz, durante toda la vida, de cambiar su estructura y su configuración al ritmo de su entorno. El mensaje de redes de hoy Ebro, puede cambiar, nunca es tarde. Bueno, estamos en un taxi típico de Londres, desde el aeropuerto de Heathrow hasta el centro de Londres. Y el taxi, como se puede imaginar, lo conduce un taxista londinense, el mismo grupo con el que se hizo el experimento más famoso, que ha demostrado que los taxistas, créanlo o no, de Londres, tienen más memoria espacial que el resto de los mortales. El segundo experimento se hizo con músicos, también en Londres, y en ello se descubrió que unas conexiones cerebrales muy específicas se desarrollaban más. Con el ejercicio memorístico de acordarse de las notas, se desarrollaba más que en el promedio de la gente. O sea que gracias a los taxistas y gracias a los músicos, hoy sabemos, nos regodeamos con este concepto de la plasticidad cerebral, que permite, en pocas palabras, aprender en contra de lo que se creía, aprender durante toda la vida de una persona. Volando horas, días de felicidad, llegan los hijos, las preocupaciones, las alegrías, la tristeza. Y nos salen las primeras canas, las primeras arrugas, nos duelen los huesos. Hasta hace bien poco, se creía que nuestro cerebro, como nuestro cuerpo, iba perdiendo facultades, se iba atrofiando. Pero ¡ja! Eso se lo han creído ellos. Hace 30 años, los científicos afirmaban que nuestro cerebro se desarrollaba en la infancia y que, llegada a una edad avanzada, no podíamos aprender nada nuevo. Por suerte, ahora ya se sabe que solo es así. Y que, sí, nos hacemos mayores, pero nuestro cerebro está preparado para aprender durante toda la vida, aunque tenemos que ejercitarlo. Ahora, sabemos que también en el cerebro adulto se crean nuevas neuronas y que son más importantes las conexiones, las sinapsis, que la cantidad de neuronas en sí. Y esas conexiones sí que se crean. Y con 70, con 80, con 100 años, también podemos aprender informática, un nuevo idioma o lo que nos echen por delante. Por supuesto, el cerebro envejecido es menos maleable y aprender nuevas cosas, pues, eso requiere de más tiempo. Pero vamos, que querer es poder. Y ahora sabemos que hay algo que se llama neurociencia que nos da la razón. Mi nombre es María Soria y tengo 81 años. Si pudiéramos retroceder 200.000 años y traernos a un niño al siglo XXI, le bastarían pocos días para acabar jugando a la consola como cualquier crío actual. Del mismo modo, cualquiera de nosotros podría regresar al pasado con los parientes de ese niño y sorprendernos al poco cazando mamuts o haciendo fuego chascando un par de piedras. Y es que el cerebro humano no ha evolucionado. Es el mismo desde hace decenas de miles de años. Pero viene dotado con todos los kits que va a necesitar. Como si fuera una gran caja de herramientas que le permite ir adaptándose a las situaciones nuevas. Fascinante, ¿a que sí? Y en eso somos muy diferentes al resto de animales. Los pájaros instintivamente pueden hacer un nido y las arañas formas geométricas perfectas con las que atrapar a otros insectos. Y es que nacen con una serie de conocimientos inscritos en sus genes. Sin embargo, los seres humanos nacemos con más vacíos de información, pero con una mayor capacidad de aprender. Y para aprender y desarrollar nuestra inteligencia, necesitamos estar en sociedad. Lo que facilita que el cerebro actual y el de hace 200.000 años se adapten a los cambios del entorno es que conviven con otros cerebros. Las neuronas espejo, situadas en el córtex premotor, son las encargadas de observar a los otros para que podamos interactuar con ellos, entenderlos y también aprender. Somos cerebros sociales. De una forma que cuando practicamos un deporte se desarrollan más determinados músculos, en la última década técnicas como la resonancia magnética han permitido ver que con el cerebro pasa algo similar. Ahora se puede medir la actividad cerebral de una persona mientras ésta desarrolla una tarea y ver de qué forma el sistema nervioso se adapta continuamente a las circunstancias cambiantes, cuando aprende una nueva lengua, una habilidad, una ruta distinta hacia casa o al ver una cara nueva. Y como en el caso del deporte, los cambios de la estructura del cerebro van asociados a su uso. En la ciudad se manejan por un entramado complejo de calles, avenidas y rondas. Recuerdan que hay obras en una zona determinada y las sortean. Se saben de memoria cientos o quizás miles de rutas. De toda esa información espacial se encarga el hipocampo, una región cerebral con forma de caballito de mar. Nos ayuda a recordar dónde están las cosas o cómo volver a casa. Y almacena información sobre coordenadas espaciales. Esa zona, cuando una persona se convierte en un experto de la navegación, se desarrolla más. Por eso, en un taxista es mucho mayor que en un conductor normal de la misma edad y sexo. El tamaño depende del tiempo que lleva conduciendo el taxi y usando a fondo su memoria espacial. Lo interesante de esto es que ahora se sabe que todos podemos ejercitar nuestro hipocampo para mejorar la memoria espacial. La parte del cerebro que procesa la música está situada a ambos lados de la cabeza, muy cerca de las orejas. Se denomina córtex auditivo y en los músicos puede ser hasta un 25% más grande que en las personas que jamás han tocado un instrumento. Y como ocurre en los taxistas, el tamaño del córtex auditivo depende de los años que lleve esa persona dedicada a la música. Pero este no es el único cambio en su cerebro. También las regiones que controlan el movimiento y el tacto se transforman como consecuencia del uso. Cuando el dedo toca una cuerda, este estímulo sensorial activa neuronas en el córtex sensomotor del lado opuesto. Además, un nivel alto de actividad refuerza las conexiones entre los grupos de neuronas excitadas. Y si un adulto empieza a tocar el violín, también cambia su córtex sensomotor. Se ha demostrado que se necesitan apenas cinco días para que las áreas sensorial y motora se modifiquen y se adapten a la nueva actividad. Aunque si dejamos de tocar durante mucho tiempo, perdemos flexibilidad y conexiones sinápticas. Nuestro cerebro es moldeable. Tiene una gran capacidad para cambiar y adaptarse en función del entorno y de nuestras experiencias. Y puede, además, reorganizar funciones. En las personas sordas, el córtex auditivo, en lugar de procesar el sonido, se activa para leer los movimientos de los labios. Se adapta a las circunstancias y responde a otras señales que la persona sorda necesita procesar y entender. Ha sobre lo que sucede en el cerebro cuando aprendes cosas distintas, como matemáticas, o cuando aprendes a leer y escribir, cuando interactúas socialmente o cuando utilizas distintos métodos de aprendizaje. Pero creo que lo más importante que hay que recordar es que todo ello va a tener consecuencias para la educación. Estoy pensando ahora en un amigo mío que tiene mi edad, o quizás un poco más joven, es italiano, Giacomo Rizzolatti. Y tú lo conoces muy bien porque descubrió en los monos lo que llamáis... Las neuronas espejo. Así es. Y descubrió que con solo mirar a alguien haciendo algo, tú aprendes a hacerlo también. Sí. Y si intentas imitar lo que el otro está haciendo, entonces aprendes más deprisa. Habría que intentar aplicarlo a la educación, ¿no crees? Habría que aplicarlo. Sí, y hay otros ejemplos que van en esa misma dirección, como cuando simplemente te imaginas haciendo algo, por lo que se activan las mismas regiones cerebrales que cuando realmente haces lo que habías imaginado. Lo que significa que la práctica mental puede ser eficaz, ya que si nos imaginamos haciendo algo, no sé, corriendo, por ejemplo, puede influir en nuestra velocidad. Bueno, es una influencia muy sutil, pero significativa. En cosas como la fuerza de nuestros músculos. Con solo imaginarlo, sin hacer absolutamente nada. Y se supone que es porque cuando lo imaginamos, se activan las mismas regiones cerebrales que cuando hacemos ejercicio de verdad. Recuerdo que en una ocasión me encontraba en Boston, en Estados Unidos, y estaba con uno de los mayores expertos en nutrición del mundo. Y al final de la conversación me dijo, mira Eduardo, la nutrición y la dieta son muy importantes para la salud, pero hacer ejercicio es todavía más importante. Esto es lo único de lo que estamos seguros. Así que parece que hacer ejercicio es muy importante para la salud. Sí, se trata de un tema muy interesante. De hecho, no sabemos cómo influye a largo plazo el ejercicio en el cerebro humano, pero lo que sí sabemos de distintos estudios, hechos con ratones y ratas, es que el ejercicio influye en el cerebro. Es en aquella parte del cerebro, el hipocampo, que se encarga de la memoria y del aprendizaje, donde más influye el ejercicio. Hay estudios de hace algunos años que demuestran que cuando los ratones pueden hacer todo el ejercicio que quieren, nuevas células tienden a crecer en su hipocampo, muchas más que en los ratones que no pueden hacer actividad física. Entonces, lo que me estás diciendo es que los músculos serán más grandes y al mismo tiempo más memoria tendrán. Sí, y esto se refleja también en tareas memorísticas, ya que los ratones, que podían moverse a su antojo, obtuvieron mejores resultados en ejercicios memorísticos. ...on memoria puzzles y ese tipo de cosas.